Al toque al medio para Faber, va Faber, rebotó en su compañero, la sacó Pastorini, Mayada la ve bajar, intentó Camilo, gol, 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 increíble, gol, 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 Mayada, que increíble lo que estamos observando, es absolutamente desquiciante, el fútbol es lo más maravilloso que hay, tan cruel y tan divino en apenas segundos, 13.45 de la larga, señoras y señores, está empatado otra vez, gracias por tanto espectáculo, uno la va a quedar y el otro va a alcanzar la gloria, pero será un partido para recordar durante toda la vida.